Ya no tienes excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matarla a tu san Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusada Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal No se le ve sentimental Que porque un hombre le pagó mal No se le ve sentimental Dice que por otro mal no lloró Pero así me pone la canción Me da una depresión tonta Y ahora otro comienzo a llamar Pero le vuelvo a su casa Porque con loco hizo Pidiendo que otro se vuelva No era el pector de este chante por nada Ahora soy una chica mala En la noche que no se me metió No puede que se suelta con raya Oh no, yo, 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 yo Yo you say no, yo was in a club So we followed my G yo Y yo, 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 yo Uny, yo, 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 la espetalo So don't say doctor, no say polito I say a bel yo This is a new day I'm in a new place This is a new day This is a new guy Say I'm in a new face Cause I know I'm a bad That ya ver en a Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la debo embosar Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la cama profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormenten Ya no le copia na' Su ex ya no vale na' Se ve paradigma y solo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le suman Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la debo embosar Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede mar Le quiero ir a la chucha Y el amor pa' la tumba Y el amor pa' la tumba Real y el amor pa' la tumba Defense de la bobado Gracias.